La entrevista de hoy es Rocío Silva Santisteban, ella es docente universitaria y ex congresista, doctora en literatura y cientista política, investigadora en temas de género y conflictos ecoterritoriales, profesora principal de las universidades Antonio Ruiz de Montoya y Pontificia Universidad Católica del Perú, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 2011-2015 y ex congresista por el Frente Amplio 2020-2021. Rocío Ayelena Oliva, lo saluda junto a Raúl de la Torre, estamos aquí, ¿nos escucha bien? Sí, buenas tardes, Aleye, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que queríamos consultarte es cómo ves este cambio de gabinete, ¿hay un cambio también de rumbo ideológico, de posicionamiento político por parte del gobierno de Castillo? Bueno, a mí particularmente me parece un buen cambio, se requería un respiro y bueno, lo digo también porque la primera actual, Nita Vásquez, ha sido mi compañera de bancada durante el Congreso Exordinario del 2020-2021 hasta el 28 de julio. Y bueno, yo la conozco a ella perfectamente, sé que es una mujer muy trabajadora, una técnica, una abogada de primera y bueno, ella ha sido presidenta del Congreso de la República después de la crisis de noviembre del 2020 y realmente llevó el Congreso de una manera muy transparente y además muy dialogante, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio es un cambio también muy positivo porque de hecho el gabinete anterior solamente tenía dos mujeres en el gabinete, una era la ministra de Inclusión Social y la otra la ministra de la Mujer y me parece que ahora que se han incluido a dos mujeres más en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Trabajo se está dando también una, digamos, un giro en la concepción del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Rocío, perteneces al Frente Amplio, uno de los sectores de la Alianza que acompaña a Pedro Castillo y el conflicto parece haberse dado en el partido del presidente Perú Libre con el, por lo menos con el ala que representan Vladimir Serrón y Guido Bellido, el jefe de gabinete saliente ¿Cómo te imaginás, cómo ven la posibilidad de que se resuelva ese conflicto? ¿Qué quedó de ese conflicto debilitando quizás al gobierno de Castillo? Bueno, a ver, el tema de la izquierda peruana es un poco complejo, no lo voy a explicar en ese momento solo quería decir que Mirta Vázquez y yo fuimos invitadas al Frente Amplio nosotros somos mujeres de izquierda, trabajamos, venimos del movimiento de derechos humanos de Perú y bueno, hemos trabajado con, digamos, sectores que han estado muy presionados, maltratados y criminalizados por, digamos, conflictos territoriales. Eso para enmarcar, digamos, mi posición y la de Mirta Vázquez Por otro lado, sobre el tema de la situación, o sea, en efecto, después de que Guido Bellido renunció al gabinete hubo una movilización de parte de la gente de la bancada y el presidente, el vocero de la bancada Valdemar Serrón, que es hermano de Vladimir Serrón, dijo que era una traición. Bueno, yo espero que se pongan paños fríos sobre, digamos, este tipo de controversias porque lo que nosotros requerimos en estos momentos es que haya un gabinete que trabaje de manera articulada, cosa que no sucedió durante el mandato y gobierno de Guido Bellido Lamentablemente debido a los diversos problemas internos del Partido Perú Libre han habido situaciones de mucha tensión. Nosotros, o sea, una cosa que tiene que quedar claro es que Pedro Castillo es un invitado de Perú Libre, ¿no? Él, más bien, la base de Pedro Castillo son los maestros del Perú que estaban unificados en estos momentos en dos sindicatos muy grandes y esa es la base que tiene Pedro Castillo en estos momentos para gobernar y si se votó por él también fue en unas circunstancias en las que él estaba compitiendo con Keiko Fujimori, ¿no? Entonces el respaldo a Pedro Castillo, más que un respaldo a Perú Libre ha sido un respaldo a él como persona y como maestro. Rocío, usted... Esto lo que... Perdón, sí. Sí, usted está describiendo esta complejidad también una cosa es ganar las elecciones en Perú y otra cosa después es gobernar en Perú y usted estuvo al frente también del Parlamento peruano cuando tuvimos ese cambio de presidente, Merino dio un paso al costado presionado también por los distintos espacios políticos. La pregunta es, ¿cree que también Castillo tiene una estrategia política clara en el Congreso, en el Parlamento para permitir la gobernabilidad en los próximos años? ¿Cómo ve eso? Bueno, yo no sé si la tiene tan clara, pero lo que yo sí creo es que ahora con la presencia de Mirta Vázquez, que ha sido presidenta del Congreso, que sabe cómo funciona el Congreso, que sabe la complejidad de dialogar y articular con las diversas bancadas, que en estos momentos, ojo, tenemos tres bancadas que son de derecha, prácticamente ultraderecha. Y ya en ese momento han habido sectores de congresistas que antes han pertenecido a la Marina del Perú, que han salido a decir que algunos de los ministros, como la ministra de Cultura y Gisela Ortiz, son terroristas. Entonces, lo que nosotros tenemos en el Perú también, a leer Raúl, para que ustedes y digamos el público ahí en Argentina lo tenga claro, es que tenemos esa espada de damocles del terrorismo, ¿no? de los años 80 y 90. Y eso no se ha resuelto. Y hay muchos sectores que son sectores que estuvieron vinculados con violaciones de derechos humanos de parte del Ejército y de la Marina, que hoy en día tienen bastante poder y que quieren borrar todo vestigio de la idea de que hubo un conflicto armado y la idea de que hubo también violaciones de derechos humanos y que hubo una gran cantidad de desaparecidos. Nosotros tenemos 21.000 desaparecidos y eso es producto de esta situación del Ejército y de la Marina. Entonces, lo que se pretende decir hoy en día es que la izquierda, cualquier izquierda, ya sea la izquierda de Pedro Castillo, la izquierda de mi trabajo, la izquierda de mi grupo político, cualquier izquierda está vinculada con el terrorismo, lo cual es una falacia que, digamos, utiliza la derecha para desacreditarnos y estigmatizarnos. Sí, conocemos, Rocío, creo que todos nuestros países conocen cómo se comporta esa derecha en demonizar a los sectores transformadores o de izquierda. Pero justamente por esto te quería consultar, ¿cómo están viendo la actitud del pueblo? Después de una elección tan dividida como fue la que llevó a Pedro Castillo finalmente al gobierno, ¿cómo está visto hoy el liderazgo de Pedro Castillo? Estos conflictos, sobre todo con esta ultraderecha, ¿se percibe desde la población como una dificultad a superar para lograr otros objetivos seguramente mucho más importantes? Mira, Raúl, lo que sucede es que nosotros tenemos aún, digamos, para hablar, no quiero hablar del pueblo, pero digamos de los pueblos del Perú, que son muchos, múltiples y heterogéneos, que no necesariamente son, digamos, progresistas, ¿no? O sea, no olvidemos que Pedro Castillo ganó por 44 mil votos, 44 mil votos no es nada, ¿no? Es un cero punto algo del grupo de votación de los peruanos, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que hubo un gran número de personas peruanas que votaron por Keiko Fujimori y que votaron por Keiko Fujimori sabiendo que Keiko Fujimori es una persona que está investigada por lavado de activos y que además es hija de un dictador. Entonces, tenemos, digamos, una polarización en el país, o sea, hay una polarización evidente. Y yo creo que en estos momentos la apuesta y el reto de Pedro Castillo y de Mirta Vázquez es cruzar esa polarización y trabajar por el Perú, porque fuimos uno de los países más golpeados por la pandemia, Raúl. Nosotros tenemos un índice altísimo de muertos por millón de habitantes, altísimo, uno de los más altos del mundo y eso ha implicado también un golpe y un quiebre a la moral pública, que es algo que a veces no hablamos, siempre estamos hablando de economía, de situaciones políticas sociales, pero a mí me parece que es muy importante hablar de la moral pública y de la necesidad y una esperanza. Y yo creo que Mirta Vázquez, con sus características, con su afabilidad, siendo además una mujer profesional, madre, joven, ¿no? Que, no sé, o sea, que lleva a sus niños porque no tiene dónde dejarlos a las ceremonias nacionales, pues eso a nosotros los peruanos nos da una esperanza, ¿no? Una esperanza de un giro y un cambio, de un trabajo serio, de un trabajo articulado. Y bueno, una cosa muy importante, Mirta Vázquez no tiene ningún proceso judicial y es una persona que se percibe como una persona íntegra, como una persona no corrupta, que lamentablemente dentro del ámbito del Partido Perú Libre hay en esos momentos una investigación fiscal y ya se ha decretado hace tres días una denuncia y apercibimiento de parte de varios miembros de Perú Libre que están vinculados con temas de lavado de activos y situaciones de malversación de fondos, ¿no? Entonces, eso también se tiene que enfrentar al presidente Pedro Castillo. Yo creo que ahora lo fundamental es trabajar, 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 trabajar con los peruanos, bajar el gas que ha subido de una manera terrible, el dólar también se ha disparado. Entonces, todos esos elementos son elementos que se tienen que tener en consideración para que las familias que están pasando por una situación de crisis, y en estos momentos también nosotros, yo sé que Argentina también está muy golpeada por la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros seguimos con educación virtual en todos los colegios, incluyendo colegios públicos, y en el Perú la mayoría de niños que están en la zona indígena o amazónica no tienen acceso ni siquiera a un teléfono celular. Entonces, son situaciones complejas, difíciles, se está perdiendo el año escolar para muchos niños, y eso es lo que se tiene que asumir, ese es el reto, el trabajo que tiene que tener el presidente Pedro Castillo. Rocío, muchas gracias por la comunicación, ha sido muy clara, y vamos a seguir este tema desde acá, desde Buenos Aires también. Gracias a vos. Gracias.